Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es María de Luz da Silva y esta vez quiero hablar acerca de un tema que me tiene un poco afligida, me tiene un poco triste. Siento que muchas veces en las redes sociales idealizamos mucho a una persona por los mensajes que dan todo el tiempo, todos los días. Me considero una mujer con muchas ganas de crecer como persona, con muchas ganas de transmitir esa felicidad que he sentido en varios momentos específicos de mi vida, pero en este momento siento mucha tristeza, frustración, impotencia por todo lo que está pasando en mi país Venezuela, obviamente que venezolano no se sentiría afectado por todo lo que está sucediendo y recibo comentarios como Tú eres conferencista, tú eres experta en programación neurolingüística, ¿cómo tú sientes esa frustración y la estás desahogando a todos tus seguidores? Pues realmente mi mensaje hoy es que no repriman sus emociones. Cuando reprimimos las emociones eso somatiza en nuestro cuerpo. Muchas veces el cáncer es una emoción reprimida por mucho tiempo, hasta los problemas de la piel, muchas veces la diabetes es soledad, los problemas de la piel es miedo del futuro. Hay un libro que se llama Dime que te duele y te diré por qué, y allí vas a comprender mucho que todas las emociones que nosotros sentimos si las tenemos reprimidas y no las desahogamos de algún modo, va a llegar un momento en que se va a somatizar en tu cuerpo. Muchas veces cuando estás estresado no te duele la cabeza, cuando tienes muchos nervios no sientes que te duele el estómago, muchas veces eso se somatiza por gastritis. Y pues yo no quiero que me pase eso, además de que no solo por eso, todo lo que ha pasado en Venezuela me ha afectado a mí directamente, a mi familia directamente, no solo a todos los venezolanos. Siento que tengo la responsabilidad en estos momentos que no estoy en Venezuela de por lo menos publicar y mostrar la realidad de mi país. ¿Que soy opositora 100%? Sí, lo digo. Ahora sí lo digo. Antes tenía muchos contratos que no me permitían decir mi posición política. En estos momentos hice un stop de todos los tips y cosas positivas que he dado en todas mis redes sociales, pero luego voy a lanzar un video acerca de cómo podemos canalizar positivamente esas emociones que parecen ser negativas. No reprimas tus emociones. Nunca. Gracias. Dios los bendiga.